Mientras tanto, Egipto, siguen a la expectativa de qué va a suceder con Mo Salah, enfrentando a Colombia, el centro es de James Rodríguez, el remate, desviado, de Radamel Falcao, que ahora sí estará en la Copa del Mundo si no sucede algo extraño. El esférico a profundidad, y mire usted a David Ospina, se queda con el balón, ante el intento de Muchenne, sale pésimo el arquero, pero Mateus Uribe tampoco puede darle dirección a su remate. El servicio de Abdaya El Saib, nadie cierra la pinza, vaya trayazo de James Rodríguez. Qué impacto, directo al poste, ahí la repetición de esta toma es buenísima, pero seguíamos cero por cero, James con Cuadrado, Cuadrado dice por encima, y apenas arriba de la portería fallaba Juan Guillermo, Cuadrado al 73, Colombia con Juan Perquintero, Santiago Arias, el remate de José Izquierdo, a las manos del Emeta Elchenawi, que aquí va a controlar un disparo suavecito de James Rodríguez, al final cero cero.